Hoy lo voy a titular el editorial, llegó la hora del Frente Nacional de Liberación, o del Frente de Liberación Nacional. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que en estos últimos días han ocurrido acontecimientos que nos deben llamar de una vez por todas, al grueso, por lo menos de los militantes del campo nacional y popular, a una profunda reflexión en relación precisamente a estos acontecimientos que estamos viviendo. El país está conducido, evidentemente, por los factores tradicionales de poder del neoliberalismo, aquellos que rigieron el consenso de Washington y que hoy se manifiestan a través de, con otro contexto, aunque sea en retirada, con los pies muy bien plantados en la región, sobre todo en la Argentina, se manifiestan a través de un mascarón de proa, como es el psicópata de Milenio. Entonces, hace unos días, recuerdo que me llamó poderosamente la atención, cuando Cristina llamó a ser seguida como candidata a la presidencia del Partido Justicialista Nacional. Yo, en ese momento, saqué un documento que se llamaba El rescate del Partido Justicialista es el mandato de la hora, porque entendí que poner el acento en una herramienta de carácter históricamente electoral, eso fue siempre el Partido Justicialista para el movimiento nacional peronista, lo importante, el continente, es el movimiento. El Partido Justicialista es una herramienta electoral para que se exprese solamente en esas instancias. Por lo tanto, en una situación tan crítica como la que vivimos hoy, que también describe, por ejemplo, uno de los que van a ser nuestros invitados en el día de hoy, el compañero Horacio Robelli, en su último artículo en el Cohete a la Luna, dijo cómo hacer una colonia, describiendo la realidad en la que está sumida la patria. ¿Es hora, entonces, de llevar los esfuerzos de una parte importante del campo nacional a una disputa interna del Partido Justicialista? Que en algunos casos se avizora incluso como un valladar que se erige frente a la posibilidad de crecimiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que verdaderamente se manifestó en un acto multitudinario en el kilómetro cero del peronismo en Berizo hace dos o tres días, el 17 de octubre, más precisamente. Bueno, yo creo que no, creo que no es el momento. Creo que cuando hay más de un millón de chicos en la Argentina que no alcanzan a completar su ración diaria de comida, cuando hoy están dejando en la calle este psicópata de Milay y su gobierno, 3.500 hombres y mujeres trabajadores de la AFIP, obviamente no les interesa mucho cobrar los impuestos a los grandes factores de poder de la Argentina, para cobrarnos a nosotros seguramente, a los débiles, a los de abajo, seguramente les alcanza con mucho menos. Y dejan en la calle 3.500, más de los cantos que están quedando sin trabajo a partir de la aplicación de este plan de entrega, de sumisión y de coloniaje. Bueno, creo que por lo tanto hay que quitar la atención, haga la interna, en todo caso, quienes quieren hacerla, pero acá hay que poner nuestro esfuerzo en la movilización popular, hay que llamar a la movilización popular. Axel Kicillof lo está haciendo y pone el cuerpo, porque en cada una de las manifestaciones que yo he ido en los últimos tiempos, la de la ley base, la contra el gobierno de Milay, la de los jubilados, la de los universitarios, había una columna de la provincia de Buenos Aires que él mismo integraba, y sus ministros. Bueno, esos son hechos y no palabras. Entonces, con todo respeto que personalmente le tengo a Cristina y el agradecimiento por lo que nos brindó durante sus años de gobierno, digamos que me da cierto temor la postura de llevar adelante una interna de estas características en un momento tan delicado y de tanto agravio al pueblo argentino, y en este caso particular a la provincia de Buenos Aires también, que se la está limando de recursos y que se constituye en los hechos en el principal oponente del gobierno encabezado por el psicópata de Milay, creo que es inoportuno. Y creo que Cristina tendría que revisar su posición, con todo respeto y con humildad que significa referirse a un personaje de semejante talla, porque también se ha equivocado desde el 18 de mayo del 2019 hasta aquí, con cada vez que ejercitó su dedo. Y me pregunto si esta interna, si se produce, que seguramente ganará por amplio margen, porque, digamos, un sentido tenía esa interna cuando era Quintela solo el que la llevaba adelante y se proponía prácticamente como presidente de la herramienta electoral, bueno, allí pase, pero otro sentido tiene cuando es ella la que capitaliza o la pretende capitalizar toda la intervención interna. Bueno, evidentemente lo va a ganar. ¿Y qué va a pasar? Seguramente va a estar investida de una gran legitimidad para hacer que lo mismo que hizo a partir del 18 de mayo del 2019, poniendo con el dedo a otro Alberto, algún Massa, a lo mejor algún Guado de Pedro, un hombre tan ligado a la Embajada de Israel, o va a ser, o se va a poner al frente del movimiento popular, como lo hizo en sus años de gobierno. Bueno, yo prefiero que nos pongamos ya. El gobernador Kicillof ha brindado en su discurso una línea de acción que tiene actualidad y futuro. Para la actualidad, ha dicho, el escudo, la utilización del escudo. ¿El escudo para qué? Para resistir el embate de Milley. Para oponernos en esta hora de entrega a la prosecución de las políticas de Milley, como mascarón de prueba de los verdaderos dueños del poder, los que se están quedando con el petróleo, con el gas, con los recursos naturales. Como explica bien Horacio Robelli, los que se van a cobrar la deuda que se está gestando a partir de la bicicleta financiera y demás, con nuestros recursos. Bueno, ese es el escudo. Y el futuro porque de la lucha, de ese escudo protector que se va a traducir, que se debe traducir en la lucha que están llevando sectores importantes del pueblo, los universitarios, los jubilados, espectros de trabajadores, que deben unificarse en una sola, van a salir los dirigentes, será Kicillof u otro, y sobre todo el programa alternativo, que no puede ser otro que precisamente contradictorio del actual modelo de entrega nacional. Un programa que respete y propague la soberanía nacional en cada uno de sus terrenos, que recupere la energía para la producción nacional y como recurso para los hogares argentinos, que es un derecho humano, que recupere el Paraná, que ponga en marcha el canal Magdalena, en fin, un verdadero frente de liberación nacional, integrado por todas aquellas fuerzas que sienten la patria y que están dispuestas a luchar por ello. Basta de pequeñites y vamos a las cosas, compañeras y compañeros. El gobierno de Milay no para. Que amenaza, excursiona, concreta, avanza, cada vez más en la entrega nacional, cada vez más en la sumisión a las órdenes que recibe de sus mandantes, que no solo que el imperio norteamericano y los factores concentrados de poder en la Argentina.